¡Hola que guapísimos Jota y Lora y esto es... ¡Novedades empanadas de Mercadona! ¡Parte 1! ¡Bien! ¡Y refrigeradas! ¡Si! Bueno, empanadas, ¿no? Empanadas refrigeradas Vale, vale, empezamos con el filete empanado y esto es de cerdo Vale Bueno, que ahí ya tenemos los precios Si, vale, este es... ¡3,09! 3,09, según el peso, creo yo Vale, aquí, bueno, deciros Que para enteraros así de las novedades que está implementando Mercadona Podéis bajaros la aplicación para comprar online Y cada X tiempo, pues, en la primera pantalla salen las novedades Y lo vi y yo dije... ¡Mmm! ¡Vamos a hacer! Vale, tenemos también libritos rellenos de pimiento verde y jamón curado ¡Ostras! ¡Ostras! Y también están de cerdo ¡Muy bien, muy bien! Es el de cerdo también Vale, ¿qué decir? Vale, más cosas Más cosas que vamos a decir El precio es... ¡4,12! ¡4,12! También viene por el peso Podemos decir que el kilo del primero estaba a 7,25 Ajá, ajá El kilo de estos está a 9,07 Y, vale, los siguientes son pechugas rellenas de jamón queso Y estos de pollo Vale Que son 4,02 Y el kilo también está a 9,07 ¡Ah, muy bien, muy bien! Se ve todo desde ahí, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto Vale, y el último que tenemos es la pechuga empanada marinada También de pollo ¡Muy bien, muy bien! Que vale 3 euros esta bandeja Y el kilo está a 7,55 me parece ¡Muy bien, muy bien! Vale, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo al horno ¿Al horno? Sin aceite ni nada Puede ser que no nos quede tan crujiente como podría ser O a lo mejor se queda demasiado sequito No sé Pero bueno, lo vamos a hacer como queda Y ya está y así Exacto Veremos que producto se queda mejor al horno Ajá, ajá Pues tiempo de horno, ¿no, Tracy? ¿Quieres que saquemos una de cada? Ah, sacamos una de cada, pero después sabremos qué es Después no la jugamos No, no, sí No, vale, venga, vamos a probar Demasiada jugada, ¿no? Sí, vamos a ver Vamos a ver ¡Mmm! Esto tiene pinta de llover Sí A ver, ¿la dejas en el plato? No Porque si la cogemos así No la cojas en la mano Que se te va a quedar el... El rebozado El rebozado El rebozado, sí Vale, pues sería así Este es el del lomo El lomo Los filetes empanados, de cierto Filetes empadados, vale Empadados, no, empanados Enfadados Filetes empadados Son enfadados Ahora sí que necesitaré un cuchillo Que los he tenido con el cuchillo Cuchillo Gracias Nena de los reinas Vale, estos son los burritos De jamón curado y pimiento ¡Uh, huevo de pimiento! ¡Huele a pimiento! ¡Huele a pimiento! ¡Huele a pimiento! ¡Sí, señor! A ver, hay que cogerlo todo Porque... Que lo han descubrimiento Vienen tres solo, creo Eh Vienen tres así Muy dobles Sí, sí Vale, muy bien Vale, estos son los... Los estos Bueno, da igual Déjalo aquí Vale, vamos con los pechugos Rellenos de jamón y queso ¡Ay! Chicos Aquí solo vienen tres también Sí Mira que grandote es Vale Eh, recordad que al ser refrigerados las fechas de caducidad son más pronto Muy pronto Muy pronto Así que... Pues tenerlo en cuenta Eh, no tienes los platos, ¿no? No, pero lo puedes dejar al lado de este Vale, perfecto Y esta es la pechuga marinada Mmm Mmm Empanado marinado O sea... ¿Puede ser que tenga un toque de limón? Está empanado marinado, no lo sé No sé No sé Sí Huele a limón Huele a limón Bueno, pues ya lo tenemos Ya lo tenemos Tiempo de horno Vale Tiempo de horno 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 Uh Vale, pues ya tenemos las cositas Mmm, cositas Vamos a empezar por la pechuga empanada marinada, que es esta ¿Una sorpresa? No 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 Va directo, ¿no? Sí, yo sé cuáles son Vale, vale, vale Vale Y aquí tenemos Por cada 100 gramos, 131 kilocalorías, 0,7 gramos de grasas, de azúcares tiene 0,5 proteínas, 16,6 y de sal 1,5 Bueno, y aquí ponía la preparación, era precalentar el aceite y freírlo durante 1,5 minutos Pero no, lo hemos hecho en el horno y hemos tardado como... a los 10 minutos hemos cambiado de arriba a abajo Sí Otros 10 minutos y lo hemos vuelto a cambiar, a lo mejor unos 30 o 40 Pero lo hemos hecho todo en la misma... ¿Eso es justo? ¿Eh? Estaba más bonita esa Vale Bueno, prueba lo que quieras en realidad Ya les he enseñado estas dos y quedaría así por dentro Bueno, vamos a ver No quema ya Ya no quema, vale Se nota el limón El limón Igual con un poquito de ketchup Mejora un poco Está bueno Está malo Está malo Está malo Te he salido... Calvo Un poco ¿Te acorto yo? ¿Pero te acorto a ti? Te acorto a mi también, sí El limón El limón El limón El limón El limón Muy bien Está bueno Está un poquito mejor Este está bueno Vale Vamos con el lomo Pilete empanado Pilete empanado Pilete empanado Este tenía como perejil y algo así Por cada 100 gramos tiene 532 kilocalorías Un gramo de grasas De azucares tiene 1,5 Proteínas 12,6 Y de sal 1,3 Vale, pues mira Queda tal que así es He cogido el rebosado del de abajo Pero bueno, más o menos A ver, cogiendo de la esquina Que estaba más bonito Ah, es que por debajo No estaba muy bonito Bueno, estaba Más crujientito El más crujientito Ojo Bueno Pues vamos a partir Más crujientito Por el que quieras ¿Este? El que tú quieras Este es que se habrá quedado más secreto Claro Lo enseño por dentro Bueno Por dentro Ya lo han visto Es como por fuera Ahí vamos Este está más jugoso Vale Échale 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 Ya podemos ir picando A mí me gusta más que la pechuga Pero porque me gusta más el lomo Con ketchup Con ketchup Con ketchup Con ketchup Con ketchup Ahí vamos Es que me entras a mí también la haré Muy bien, muy bien No está mal No está mal No está mal Sin embargo yo creo que me quedo con el pollo al limón este ¿Qué? Mmm Bueno pues cada uno Vamos con el Los lomos Los libritos de rellenos de pimiento Y jamón curado Vamos a ver Estos nos hemos quedado sin rebozados por debajo Sí Pero por arriba nos han quedado bonitos ¿Vale? ¿Vale? Vamos a partir uno por la mitad Y os enseño por dentro Mmm ¡Con pimiento! Son muy curados de fernil Tiene fernil Porque los cupes ¿Los cupos? Sí ¿A qué te refieres con las cosas? Porque las trae así. Con estilo. Claro, el de las puntas no tendrá nada. Claro, el de las puntas no tiene... Tiene rebozar y nada. Bueno, quería pillarme un poco de... ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cómo ves este, Lore? Está bueno. Está bueno, con ketchup. ¡Pam! Ah, te he quitado ahí el... Creo que este a lo mejor ha pasado el primer puesto, ¿eh? Sí. No sé. ¡Mmm! Y vamos con el último. Este es el que tiene queso y toda la pecha. Este es el que tiene queso. Este es el que tiene jamón y queso. Pechugas rellenos de jamón y queso. ¡Uuuh! Ah, pero no he dicho nada de este, ¿no? No has dicho nada. Creo que no has dicho nada de varios, ¿no? No, este sí que no lo he dicho. Y así queda por detrás. Vale, de los libritos del domo tiene 131 kilocalorías, 1,9 gramos de grasas. De azúcares tiene 0,7, proteínas 18,7 y de sal 1,2. Vale. Y así nos quedan... Y de las pechugas... Correcto. Y el... Con el queso... Este es el que tiene más grasas porque tiene el queso. Mmm. Ah, ya te lo has cortado y todo. Y te lo comes tú solo y en pau. Claro. Pero los demás te lo deseen. Es que soy malo por... Por naturaleza. Pero... Como me veis? Te le falta ketchup, ¿no, Lore? Vale, ketchup. Vale, ketchup. Vale, ketchup. Me cortas otro trocito? Es como serrano tambien, eh Mira que tochorro Ahora Me admite porque eso me hace gracia Si? Si Vamos a ver el top de Lore Ah vamos a ver el top de Lore No porque no empiezas tu Porque quiero saber primero tu opinion Lore Es que no lo tengo claro Ah no lo tienes claro? No Bueno yo lo que iba a preguntarte Yo lo que iba a preguntarte primero Lore Comprarías alguno? Alguno? Alguno verdad? Si eh? Vale yo me quedo con el primer puesto El de el que tiene pimiento Ah el del lomo Lomo con pimiento Primer puesto Los libritos Este seria mi primer puesto Y Ale si tuviese queso tambien le podrias mi primer puesto Después el segundo puesto es el de limon Filete empanado No este no es Este Pechuga empanada marinada Pechuga empanada marinada Y ya el resto Pues bueno Pues voy a comprar esos dos para que voy a comprar los restos No se Ahora Tampoco No hay ninguno de ellos que diga no se puede comer eh? Mas o menos Ya pero tampoco hay uno que digas wow Exacto exacto Queremos la parte dos a ver que tal Claro exacto Entonces tu te has quedado Yo lo tengo con duda Tu estas piste 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 A ver a mi me gusta el del queso Pero Pero Tenia ya un puntito que igual se iba a hacer malo Y eso que faltaba algún dia que otro poder educar Entonces No se No se Y el de los pimientos tambien esta bueno El de los pimientos yo creo que es el que mas sustancia tiene Si Pero como no tiene queso pues se queda raro dentro Si le hubieras puesto queso Si Si le hubieras puesto queso hubiese estado de 10 Vale Pues Vamos a tener una segunda parte Claro Con cuatro productos mas Hay chancacos no? Hay lágrimas de pollo Rollo como si fueran nagues Hay lágrimas de pollo y nagues Hay los dos no? Yo diría que Y nagues si? Hay los dos no pero son Ya veremos Lo veremos Lo veremos Hay una segunda parte Pues ya estaría no? Ya lo tenemos Bueno probadores a gustar el video dale me gusta Si no siis que alicante suscribiros Compartir el video por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales Le activo a la campanita para que no se pase ningún video Y hasta luego empanaditos Hasta luego empanaditos Mujujuy